Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como es la luz del sol Donde quiera que estés prenda querida Quiere hablar tu corazón de nuestro amor Donde te hayas amor que no contesta Donde te andas paseando de la mano Corazón, corazón, alguien me deja más Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Donde te hayas amor que no contesta Donde te andas paseando de la mano Corazón, corazón, alguien me deja Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Ahí quedamos, es de lo nuevo, nuevo de Vaquero Musical Bueno, mil perdones porque el caser se ha dilatado un poquito Pero en esta semana, la próxima, más tardada ya está Pues ya ve que las importaciones, está medio carijo Y tocó, tocó el mes de diciembre Y pues por eso tuvimos tantos problemas Pero ya viene en camino Ojalá que no venga de rodillas, hijuela Porque ya lo trae Bin Laden allá en las cuevas ¿Qué tiene el cabrón? En serio, es que ya salió primero ¿Qué tiene el cabrón?